Ya lo presentamos al doctor Gastón Archeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul. Gastón, bienvenido, informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, chicas? Saludos a todos. Gracias, gracias por atendernos, Gastón. Bueno, a ver, en esta oportunidad, queriendo repasar un poco lo que ha dejado la visita del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alac, estuvieron reunidos hace unos días. Contanos cuál es el balance. Bueno, a ver, el Ministro de Justicia, junto a otros ministros, está recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Estuvo específicamente en la localidad de La Barría, donde se estuvo poniendo el nombre de un abogado fallecido en época de dictadura en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con actos que se vienen realizando también en diferentes localidades. En este caso participó el Ministro de Justicia junto a la Ministra de Trabajo Provincial y también tuvimos la posibilidad de estar reunidos con él porque también es el interés propio de él de interactuar con los colegios profesionales, en este caso colegios de abogados, asociaciones de abogados y también con colegios de magistrados. Pudimos tener esa reunión en nuestra sede en la ciudad de La Barría, donde pudimos hablar principalmente de la necesidad de la infraestructura de los órganos judiciales, que es algo muy importante para todo el Departamento Judicial, más allá de la localidad específica de La Barría, pero también planteamos cuestiones que tienen que ver con nuestra localidad. Acá, es un tema que realmente venimos hablando hace mucho tiempo de la infraestructura y el famoso edificio del Poder Judicial. Sí, no solo gastó el tema de edilicio, que es algo urgente, sino también el cubrir las vacantes que se han dado en los diferentes juzgados, se han cubierto o no se han cubierto, porque menos gente significa que todos los procesos o las causas o lo que uno necesita, se va atrasando, se va atrasando, y bien dice el dicho que la justicia lenta muchas veces no termina siendo justicia. Eso es real y el servicio de justicia tiene que funcionar correctamente. En este caso, cuando vos hablás de las vacantes, hablás de los titulares de cada órgano judicial. Cuando vos no tenés ocupado ese cargo con su titular respectivo, estás subrogando otro titular. Por lo tanto, tenés un titular de una dependencia al 50% porque está a cargo de la otra. Por lo tanto, ese órgano judicial se empieza a funcionar a media máquina. A men que la buena predisposición de todos los funcionarios magistrados es constante y absoluta en ese sentido y debemos destacarlo. Pero no les da el tiempo ni siquiera para poder ocuparse del propio órgano judicial respectivo. Entonces, creo que es importante que desde el Consejo de Magistratura, provincial, que desde el Poder Ejecutivo provincial, trabajemos para cubrir esas vacantes y poder cubrir todo. Es uno de los principales temas que se habla en el Consejo de Magistratura Provincial hoy en día. Esto de cubrir vacantes, la necesidad y la urgencia en toda la provincia de Buenos Aires. Pero encontramos en el Departamento Judicial de Azul muchas vacantes que realmente son necesarias cubrir. Y esto tiene que ver principalmente, porque tiene que haber alguien que dirija ese órgano judicial. Más ahora que está cambiando todo con la implementación de las nuevas tecnologías para camino a un expediente digital en su totalidad. Y esto requiere llevar adelante la coordinación de todos aquellos que forman parte del juzgado, tribunal, fuera el que fuere, ¿no? Pero además que también controle y supervise cómo se trabaja en ese sentido. También tenemos la vacante en la ciudad de Andrés, tenemos vacantes de un cargo del tribunal laboral, lamentablemente por el fallecimiento del doctor Marcelo Molina. Tenemos por la jubilación de la doctora Mónica Llorita, el jugador civil número 3. Tenemos la defensoría penal que está creada, son tres defensorías para la ciudad de Andil y falta cubrir una vacante en ese sentido. Creo que hay muchos órganos judiciales que necesitan contar con sus titulares y poder seguir avanzando. En el Departamento Judicial hay muchas vacantes y también próximos a jubilarse. Y si un concurso para llamarse tarda dos o tres años, un juzgado sin su titular puede causar un servicio de justicia no eficaz. Seguro. Quería hacer puntualmente hincapié en esto que decías de infraestructura, ¿no? Aquí en Tandil es una deuda pendiente de hace muchos años. Quiero saber, Gastón, si finalmente les informaron si hay un presupuesto, si hay algo destinado para culminar con el edificio. Y bueno, imagino también para arreglar muchas dependencias que, con la cantidad de expedientes y todo, también por ahí sufren los coletazos. Es una deuda pendiente y una demanda que a veces no se ha hecho sonar mucho, ¿no? Y esto hay que ser crítico, pero constructivo en este sentido. Hablamos muchas veces de las gestiones y las gestiones no se hacen. Hablamos realmente, y esto lo digo para sumar, para decir la realidad y contar en qué situación estamos. Porque si no, también recae sobre generaciones como las nuestras de sub-40, sub-45, que realmente estamos poniendo todo en gestiones y nos encontramos con falta de gestión más adelante. Entonces, que aquellos que tienen más trayectoria y llevan en la dirigencia mucho más tiempo, se sumen a las nuevas gestiones para poder avanzar. Pero también decir la realidad en este sentido. Porque a veces te encontrás con esto de que las demandas se hicieron o no se hicieron. Los edificios se pidieron o no se pidieron. Bueno, entonces hoy te encontrás con esto de que estamos hablando del presupuesto. Si encuadra o no encuadra. Pero hay un proyecto presentado realmente. Esto se trabajó. Fuimos a La Plata y volvimos. Hicimos la ruta ahí varias veces y de Tandil a La Plata. Bueno, eso es lo que estamos trabajando que pase en hacer una correcta demanda. ¿Se hizo? Bueno, eso hay que preguntárselo a cada uno. A ver, si se hubiera hecho con mucha fuerza y con unidad, yo creo que podríamos haber avanzado y estaríamos en un presupuesto. Estoy hablando, si lo encontramos con un presupuesto. Bien. Por eso es que estamos todo el tiempo haciéndolo de nuestro lado hoy en día. Por eso también estos resultados se van a ver a largo plazo. Ojalá yo pudiera decirles, como pregunta Andrea, ¿estamos dentro del presupuesto para este tema de la provincia y de la Corte? Y no, hoy todavía no estábamos. No estábamos dentro de ese presupuesto. Porque tiene que ser una demanda efectiva. De la dirigencia política, de los dirigentes de las instituciones, tiene que haber ese reclamo. Porque el Poder Judicial en la Ciudad de Tandil necesita infraestructura, necesita una estructura. No tan solo para poder trabajar, sino también para legitimar al propio poder del Estado, como es el Poder Judicial. Y los cargos, ¿por qué crees que no se acelera esto de cubrir? Porque todavía, si ni siquiera se ha llamado a un concurso y tardan dos o tres años, ¿por qué no se cubren los cargos? ¿No interesa la parte judicial en las localidades más pequeñas como las nuestras? ¿Se está poniendo todo el ímpetu en una reforma judicial que pareciera ser solo para favorecer algunos casos de grandes políticos? ¿Entonces se dirime todo el dinero hacia ese sector y no se da importancia a los lugares más pequeños como es nuestra ciudad? A ver, la reforma que se ha escuchado mucho en los medios, como vos decís, Cecilia, es a nivel federal que va a repercutir en las provincias. Eso es verdad. Pero tiene un cambio radical en cuanto al eje de la justicia en sí. A ver, el Consejo de la Magistratura también está afectado por el tema de la pandemia. Esto de lo presencial, los exámenes, los concursos, las entrevistas de los postulantes con los psicólogos, todo eso no se pudo hacer y se vio demorado. Hoy ya se empezaron a hacer entrevistas de los postulantes con psicólogos, con todo, de forma virtual, y los exámenes y entrevistas también se hacen de forma virtual. En este sentido es que se está avanzando. La pandemia sigue afectando a esta situación. El año pasado, recién, a fin de año, se armaron ternas para que el gobernador pudiera firmar pliegos que todavía no ha hecho esto, y yo creo que lo hará dentro de poco, para cubrir vacantes. Pero recién durante todo el año, a fin de año, se hizo. Esto es lo que también repercute en los diferentes órganos. Igualmente, yo creo que se viene avanzando mucho. Hubo en la provincia de Buenos Aires una reforma del Consejo de la Magistratura, lo cual está en esa transición de lo viejo y lo nuevo, está adaptándose y consensuando criterios. Pero sí es importante entender que hay proactividad para poder cubrir esas vacantes, pero lleva a quien, en ese aspecto. Pero sí hay que convocar. Eso es lo que estamos pidiendo justamente. Hay que llamar a los concursos para cubrir esta vacante, porque si el Tribunal de Trabajo de Tandil se queda sin un juez, ¿cuándo se va a llamar a convocatoria? Claro, es como que viene todo muy atrasado y la pandemia siempre cae bárbaro. Y aparte, Gastón, hay otro tema, ¿no?, que encendió un poco las alarmas en el mundo judicial, cuando desde ANSES se ha decidido que aquellos funcionarios judiciales que hayan comenzado a tramitar las jubilaciones, bueno, si no terminan renunciando, si no dejan los cargos, bueno, se les va a caer el trámite. Esto, digo, también es complicado, ¿no?, es la política, bueno, tratando de buscar de qué manera puede, no sé, si meter la cola. La verdad que uno no entiende por qué también se toman estas decisiones. ¿Cómo cayó en el ámbito judicial? A ver, ¿el tema jubilaciones? Sí, el tema de aquellos que hayan comenzado las jubilaciones y finalmente no terminan renunciando, de ANSES dijeron, se va a caer ese trámite. O sea, que nos están poniendo un poco entre la espada de la pared, jueces y fiscales. Bien, el tema es, bien, a ver, sí, entiendo la pregunta, no me he entendido, perdón, perdón. A ver, yo creo que esto, a ver, la situación que genera la política, ¿no?, principalmente lo que tiene que ver la gran crítica que se mezcla en decir judicializamos la política, en ese sentido, es lo que hay que tener cuidado. Yo creo que los tres poderes de Estado son independientes, por lo tanto, la edad jubilatoria de cada funcionario magistrado tiene que ser la que establece la ley y, en última instancia, la posibilidad de elegir en ese aspecto. A ver, siempre existen presiones, sí, porque el mismo cargo te da presiones en ese aspecto. Por lo tanto, ningún magistrado y funcionario debe sentir la presión respecto a la hora de tomar una decisión, menos en su esfera personal. Yo creo que eso hay que ir avanzando. Sí se habla mucho del tema de las jubilaciones, privilegio, no privilegio, todas estas cuestiones que son claves para Estado, que hacen perder credibilidad en lo propio de la República, en ese sentido, porque el ciudadano que trabaja todos los días y le cuesta llegar a fin de mes, escucha estas noticias y queda medio diciendo esto, están discutiendo cosas que son irreales para nosotros, para la mayoría. Bueno, estos son temas que hay que bajar un poco más a la tierra y que todos empezamos a hacer. Y todos también queremos, me quedo con esa frase, de que son poderes independientes, pero en la práctica y en muchos casos, lamentablemente, no en todos, porque no hay que generalizar, porque hay jueces realmente muy buenos y fiscales y gente que trabaja realmente fantástico, que también ha sido hasta perseguido políticamente. Pero bueno, siempre la política mete ahí un poquito, y lo hemos visto, lo estamos viendo también, lamentablemente. Y hablando de política, Gastón, bueno, todo este escándalo que se ha dado con el tema de los vacunados VIP, tanto aquellos que dieron o facilitaron la vacuna a las personas que no figuraban dentro del protocolo y el orden que se preestableció, como aquellos que lo recibieron, en muchos casos funcionarios políticos, militantes políticos, ¿les cabe alguna sanción? Porque escuchábamos al presidente decir, bueno, que ya era una cosa que basta de tanta payasada. Ya hay denuncias, denuncias formales. Como que, bueno, era algo que pasó, damos vuelta a la página. Es algo grave, ¿no? A ver, mediatizarlo implica un agotamiento también del tema que a veces se termina utilizando para determinadas ventajas de cada sector que lo utilice. El tema es que hay que ponerlo en punto fin si realmente se quiere tratar el tema con seriedad y que la justicia lo resuelva. Obviamente que acá hay una doble análisis. A ver, más allá de las personas que saltearon y sortearon esas listas cuando no les correspondían, porque no eran de riesgo, porque no trabajaban en sistemas sanitarios o lo que fuera, que realmente ponen en juego el orden público, porque ahí está la cuestión principalmente de qué tiene que ver con la salud, también está el rol de los funcionarios. El otro día viste que uno lee muchos comentarios, tweets, lo que fuera. ¿Qué pasaría si hubiera una condena penal para esos funcionarios que más allá de saltear los propios listados o aquellos que dieron y facilitaron esta vacunación, como se llama vacunación BIP, qué pasaría si fueran inhabilitados de por vida para ejercer la función pública? Nos quedamos sin políticos. No, no, siempre aparece alguna. Pero ¿cuál es la figura? ¿El mal desempeño de la función que estaba ejerciendo? ¿Qué se le puede imputar? Es un delito. Es un delito. No, yo no soy penalista, pero aquí es una pena penal el mal desempeño del funcionario público, ¿no? Que siempre lo hemos hablado y que decimos qué responsabilidad tiene un funcionario que no cumple su rol y que a su vez está poniendo en riesgo el orden público como es el derecho a la salud y poniendo una situación sobre... beneficiando a alguien sobre esto. A ver, es lo mismo cuando... De ambos lados, Gastón, ¿no? Del que la prohibició y del que la recibió. Totalmente. Es como si fuera el caso, ¿vieron cuando el dólar va variando tanto en este país y sabés que mañana va a aumentar y el funcionario sabe que va a aumentar y el economista avisa y les avisa a sus amigos? Entonces, ¿todos compran dólares antes? Bueno, eso también son hechos, a ver, irregulares frente a la cuestión del rol del funcionario. Bueno, acá pasa lo mismo por utilizar su rol y beneficiar a otros, ya sean funcionarios o no funcionarios. Bien, bien. Así que, bueno, ya hay varias denuncias al respecto, pero muchos decían, bueno, no, eso no es un delito, es un error, pero no es delito. Igualmente, si uno se pone a pensar cuál sería una resolución 40, más allá de la pena penal que uno tenga, ¿cómo uno puede corregir estas cosas con sanciones de inhabilitación? En este sentido, que no te permitan ocupar a futuros cargos públicos, ser funcionario, tener una relación de dependencia con el Estado, esto también te haría reflexionar un montón de cosas, ¿no? Así corregiríamos en un país que tenga una mirada a futuro que vos digas que este muchacho o esta muchacha, lo que fuera, que era funcionario o lo que fuera, que no pueda volver a ser otra vez funcionario. ¿Por qué? Porque ya tuvo un antecedente irregular. Pero bueno, son cuestiones que la justicia tendrá que sentenciar. ¿Un juez lo puede determinar? Puede el juez inhabilitar. Hay jueces que también dicen que están en la lista porque han solicitado la vacuna de manera de privilegio. O sea que tenemos... No conozco la lista yo. No tengo conocimiento de la lista, pero puede ser. No, habla de ministros de la Suprema Corte que han solicitado esta excepcionalidad para vacunar, pero bueno... Sí, igual pensemos que los ministros en su mayoría son bastante adultos. Son mayores, o sea, por ahí hasta podrían encuadrar en prioritarios. No es por defender a nadie... Claro, no, pero es que es verdad. En algún contexto se da. O sea, entras dentro de ese grupo etario. Hay que ver de qué manera la solicitaste. Solicite por el canal oficial o el blog. Lo que pasa es que lo solicitan para ellos. El canal blog. Bueno, los hijos, los nietos... Claro. Hemos visto jóvenes de 20 años... Sí, no, yo he discutido un poco, pero bien con conocidos y amigos del Poder Judicial que digo, paren. Vieron que la vacuna se da a personas esenciales, no en este sentido que brindan servicios esenciales. La justicia durante todo la cuarentena, la pandemia, no se declaró esencial. No. Por lo tanto, no... A los que son integrantes del Poder Judicial no correspondería. Muy bien, Gastón, porque muchos ni atendían, ni iban a trabajar, ni virtual. No es tu caso porque sabemos... Muchos trabajan con Ofe. No es tu caso porque sabemos que has estado al pie del cañón, pero está bueno porque él hace autocrítica y hasta discute con sus propios colegas. Por eso digo, hay que reflexionar un poco y también ser sinceros en esto y la realidad. ¿Quién realmente lo merece primero? ¿Quién debería vacunarse primero? ¿Quién el resto puede esperar? Sin duda. Totalmente. Gastón, te queremos agradecer muchísimo por este paso por el canal y la radio. El eco ha sido muy amable. Un placer. Saludos a ustedes dos, a todo el equipo y a todos los que están mirando y escuchando. Abrazos. Buenas jornadas. Buenas jornadas. El doctor Gastón Archeri, tan amoroso, tan amable, y me encanta también esta cosa que tiene él, ¿no? De la autocrítica, de no defender muchas veces cosas que son indefendibles, ¿no? Hace la mirada, la mirada autocrítica, así que, bueno, nos celebramos.